Andrea Legarreta y Eric Rubin son el día de hoy una de las parejas más queridas y sólidas del medio del espectáculo, pues además de que el Ewa se nota que son muy unidos, sus pequeñas hijas Mia y Nina reforzaron su amor. Sin embargo, poco se sabía sobre la historia de amor de Andrea y Eric. En la más reciente emisión del programa Hoy fue la misma conductora quien se animó a dar a conocer cómo fue que se enamoró de su esposo, así como varios datos curiosos acerca de su relación. Según contó en la sección a corazón abierto, Andrea conoció a Eric en una discoteca, donde de inmediato hicieron click. De los dos, Eric fue el más aventado, pues esa misma noche el cantante se vio a futuro con ella y hasta con hijos. Llegamos a una discoteca unos amigos y yo veo a Rafael Villafañe, uno de los mejores amigos de Eric y está con él. Me grita y me dice, a negra, ven, siéntate aquí. Me dice, ¿cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos? Entonces en el momento en el que yo me siento y mi brazo roza con su brazo, o sea, hizo que me olvidara de todo. Fue de la cara y sentí esta energía de piel chinita. Entonces nos pusimos a platicar. Como notó que Andrea también sintió una enorme atracción por él, Eric no se quedó con las ganas y le pidió su número telefónico. Esa misma noche le marcó a Andrea para confesarle lo mucho que le gustó conocerla. En la madrugada me llama, ya andaba medio tomado. Me dijo, yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Déjame ir a verte. Le dije, ando, estoy con mis papás. Vivo con ellos y no puedes venir, y menos así. Yo le dije al día siguiente a mis papás. Andrea aseguró que desde que lo había visto en Timbiriche ya le había echado el ojo, pues además de encontrarlo atractivo, le pareció una persona muy amable y educada. Asimismo, lo admiraba por su voz. Aquel amor que surgió aquella noche parece ser el mismo con el que se les ve todavía y, según asegura la conductora, seguirá siendo así. Con información de las estrelas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.